¿Cuál es la función de una escuela de boxeo? La máxima aspiración, sacar un campeón mundial. Estamos en una escuela de barrio, la escuela se llama Delfino Pérez, vamos a contar en un ratito por qué. Esta escuela ya produjo una campeona mundial, Jessica Bok. Pero queremos hablar con Fabián, acercate Fabián, vos sos el hijo de Delfino Pérez, el creador. Y yo digo, lo que busca una escuela es sacar campeones, si es posible campeón mundial, como Jessica Bok, que ya lo tienen. Pero esta escuela en particular tiene también otra función importante. Sí, campeones de la vida, que salgan de la droga, que salgan de los problemas de la calle, que resuelvan un poco sus realidades, que todo lo que hagan sirva para ellos, que puedan acá encontrarse un lugar en donde encontrarse ellos mismos. Eso es un poco. Y aparte, si alguno sale campeón, como salió Jessica, feliz de la vida. Bueno, entonces la pregunta es esta. Ustedes, como continuadores de la idea, la iniciativa de tu papá, Delfino Pérez, ¿cuándo se ponen más contentos? ¿Cuándo sacan un campeón o cuando sale un chico de la droga? Y siempre, todo nos da alegría. Sabemos que muchas de las chicas dicen, ah, vienen todos golpeados con problemas con esto. Cuando están bien, salen para afuera, se van como las palomas. Tienen que hacer eso. Y cuando necesiten que vuelvan, la puerta está abierta y el gimnasio es gratuito. Mirá, yo te digo, acá hablamos de cosas concretas. Campeones mundiales, Jessica Bot. Campeones de la vida, acércate, acércate, Jorge. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuándo decidiste dedicarte al boxeo? Tenía 22 años. De los 22 años arranqué. Gracias a un amigo que conocí el gimnasio. Y estuve un tiempo, entrenando un tiempo con Delfino. Después dejé de asistir. Y cuando volví ya no estaba más Delfino. Bueno, estuve yendo y viniendo. Y bueno, ahora ya me estoy dedicando profundamente al boxeo. Me saqué licencia. Y estoy esperando que me inscriban en la Liga Metropolitana para poder pelear. ¿Vas a pelear como amateur? Como vosotros amateur, sí. ¿Y tu sueño cuál es? Y ser campeón, lo primero. Que voy a ser campeón metropolitano y bueno, y sacar adelante a mi familia. Poder tener una casa digna y vivir bien, tranquilo. Estamos contando, Jorge, que acá en esta escuela en particular buscan campeones en el boxeo y campeones de la vida. Y hay todo un equipo que trabaja para ayudar a los jóvenes a defenderse contra la droga. ¿Vos tuviste este problema en tu vida? Sí, tuve un poco de problema también con la droga. Pero gracias a Dios pude salir adelante. ¿Te ayudó el boxeo? Sí, bastante. Me ayudó bastante. Me acercate todavía. ¿Cómo relacionan las dos cosas? Porque el boxeo los atrae y por ahí sale la problemática. ¿Cómo trabajan ustedes? Siempre se trabajó entendiendo de que había que ayudarle y darle algo por qué vivir. La droga tiene que ver con el síntoma de muerte. Nosotros le damos un deseo de vida. Y ahora, a través de Sedronar, Viento de Libertad y una serie de grupos que están trabajando, nos dieron técnicos, psicólogos, para ayudar a que la vocación y la gana de vivir, que es el boxeo, se contagia a otras partes de la vida. Claro, esto es importante, porque están los procesos de boxeo y hay técnicos, hay psicólogos, contame vos. Hay psicólogos, trabajadores sociales, talleristas, músicos que hacen talleres para que se conecten, con todo lo que tiene que ver con la alegría. Y una forma sana y de compartir. Y hay dos veces por semana un comedor en donde le damos comida para los compañeros que necesiten, que es una comida que no tenga que ser a base solamente de arroz y fideos, sino de algo que lo nutra más, porque un boxeador necesita más fuerza. Fabián, ¿esto es el resultado de un sueño y de un accionar de tu papá? Sí, obvio. Mi viejo empezó con esto por vocación, por necesidad, en el sentido de que tenía que devolver lo que me ayudaron a mí a salir de la droga, nosotros teníamos que ayudar a otros. Vos también tuviste ese problema. Sí, sí. Contame, Fabián. Yo, ¿cómo empezamos con el boxeo? Empezamos en un momento en donde no había lugares, no había ningún lugar adonde trabajar lo social. No había clubes, por eso hubo una película bastante famosa, Luna de Avellaneda, que se iban cerrando los clubes. Nosotros sentíamos la vocación y el deseo de devolverle a los que nos ayudaron a nosotros y devolverle a todos los pibes que no tuvieron la posibilidad que tuve yo. Muchos amigos míos murieron en la droga, porque murieron en el accidente, porque murieron en la cárcel. Entonces había que devolvérselo, ¿qué? Haciendo para el futuro un lugar en donde puedan estar, en donde puedan compartir un momento de paz. Ahora, hay chicos que tienen esa posibilidad, pero acá yo veo, se necesitan guantes, equipamiento, a lo mejor hay que pagar alquiler. ¿Cuánto cuesta? ¿El lugar? Si un chico dice, quiero ir a aprender boxeo, ¿cuánto le sale por mes? Por mes todo el esfuerzo y la vocación que ponga. Es gratis, no gratuito, porque acá pone todo su esfuerzo, su gana de curarse, su gana de salir adelante. Gratuito no le va a ser, pero gratis es gratis, no paga nada. Mirá, Fede, es emocionante. Vos sabés que yo como cronista gremial, el papá, además de tener esta iniciativa del gimnasio, era dirigente sindical y de los combativos, y yo muchas veces como cronista gremial lo entrevisté, yo lo conocí como sindicalista, pero aquí está Marcela, acercate Marcela. A ver, vos lo conociste como... Yo soy del barrio y hemos venido con mi hermano a practicar hace tiempo, y siempre una actitud de estar cálido, digamos, de fijarse qué estaban haciendo los chicos en el ring. Después estábamos los chicos nuevos y peleando así frente al espejo, y él se acercaba, te explicaba. Por ahí no te daba la clase directamente, pero siempre una actitud cálida, y en el sentido del hecho de ser del barrio, ¿no? De que en el barrio haya un espacio para que los chicos no estén en la calle, que eso es lo importante, ¿no? O jugás a la pelota, o venís a boxear, o buscás un lugar donde estar, y también conocer gente, y de contención, ¿no? Porque lo que se dio en ese tiempo que vinimos con mi hermano fue un espacio de contención lo que veíamos. Gracias, Marcela. Ahí tenés, Fede, entonces, una campeona mundial, y buscan campeones de la vida. Está el recuerdo de Delfino Pérez, exboxeador, ex sindicalista, pero es un equipo. Los técnicos, los entrenadores, la cocinera. Si querés, en un ratito te cuento cómo acabó.